El teatro es un proceso, una herramienta, pero también es un fin en sí mismo. El teatro tiene muchas, pero muchas formas de lenguajes, tanto intelectuales como sensitivos. Por eso es importante que tengamos una relación cercana con el público a través de la forma de representación que el teatro, la Candelaria, por ejemplo, ofrece. El que va al teatro logra identificar ese ser que puede ser él o identificar a otros para promover a sí mismo una especie de replanteamiento de su actitud frente a la vida. Ir al teatro es alimentar el espíritu, el alma. A ver teatro. Festival de Sur Colombiano de Teatro en blanco y negro. Segunda versión nacional e internacional del 4 al 11 de noviembre. A ver teatro en el Festival Sur Colombiano en blanco y negro en Neiva.